Lo que pudimos ver es, en este mes de enero, que ya pudimos cerrar lo que es el dato estadístico, es de que se siguen manteniendo algunas modalidades delictivas muy particulares de estafas. Son variadas, siempre están cambiando en forma continua. Nosotros en la primera semana del mes de enero pudimos sacar un informe a través de la División de Relaciones Institucionales de la Policía de Catamarca, reflejando de que se utilizaba mucho la aplicación de WhatsApp. Se vulneraba, en algunos casos se sustituía la identidad de una persona, en otros casos se hackeaba la cuenta para ofrecer dólares. Desgraciadamente por esa aplicación, mucha gente que se veía atentada por el ofrecimiento de una persona X, de un perfil que no era la persona conocida de su víctima, terminaba comprando dólares, ofreciendo a 200 pesos, a 194 pesos, una oferta atentadora. Desgraciadamente hay mucha gente que cayó en ese aspecto, por eso es importante recalcar esta modalidad. Tenemos otro tipo de modalidad, pero no me quiero estallar mucho en las otras, porque particularmente en esta modalidad es a donde la gente tiene que mantener sus cuidados. Yo creo que todavía tenemos que aprender mucho de las virtudes que tiene la tecnología y particularmente de las aplicaciones, de la informática. Y yo creo que tenemos que activar, cuando uno opera WhatsApp, tenemos que elevar nuestro nivel de seguridad y activar una verificación en dos pasos que nos provee la aplicación. Muchas veces, cuando se produce el hackeo, es porque una persona, la persona damnificada, ha compartido un código que no debiera haber compartido, pero como estas personas son muy hábiles, con una mentira busca persuadir y seguramente algún contacto le dijo o la llamó diciéndole que es de una empresa que reparte encomiendas, que ese es un código para ubicar la casa o porque es un código de ubicación de la persona por si tiene que entrevistarse para comprarle algún producto y desgraciadamente se ve persuadida la persona, comparte un código de validación de WhatsApp y pierde el dominio de su WhatsApp, pierde todos los datos. Hay otro tipo de modalidades, pero particularmente a donde quiero llegar es de que tratemos de ser un poquito desconfiados cuando estamos utilizando comunicación electrónica como es WhatsApp, como es Facebook, Instagram. ¿Por qué? Porque un perfil con el cual nosotros nos estamos comunicando no es sinónimo de identidad, puede ser otra persona, otra persona que tenga, como puede tener buenas intenciones, como también puede tener malas intenciones. Desgraciadamente vimos que hay mucha gente con malas intenciones que finge la ingeniería social, que vendría a ser la mentira que ellos arman para persuadir a sus víctimas, es muy variada. Te pueden ofrecer por una plataforma de Facebook un préstamo, te toman todos los datos y después con los datos, ya que tomaron hasta una tarjeta, porque te piden datos de tarjeta porque ahí te van a transferir el dinero producto de este préstamo. Nunca se da y termina estafada la persona que confió en alguien que ofreció un servicio por Facebook. En el mes de diciembre pudimos sacar un informe también, a través de la División de Relaciones Institucionales, por estafas de una persona que simulaba ser el titular de unas cabañas que estaban para alquiler acá en la zona del departamento de Francia Humberto Estúe, el departamento de Ambato. Entonces, desgraciadamente esta persona tomaba estas imágenes de Facebook, armaba su propio perfil, ponía su teléfono y lo que hacía era justamente generar la estafa. Desgraciadamente las personas que se contactaban del interior provincial y de otras provincias, se contactaban con esta persona y les pedía un porcentaje de dinero para señalar el caballo, un adelanto, y ahí es donde se daba el hackeo. Hay otra modalidad que también hay que tener mucho cuidado y es la sustracción de los datos de tarjeta de crédito. Tuvimos la oportunidad de ver denuncias de personas que vinieron de otras provincias donde utilizaban sus tarjetas y cuando llegaron acá vieron de que se habían generado gastos. gastos que ellos no habían realizado porque justamente eran gastos de otra provincia, de locales comerciales de otras provincias que no están acá en Catamarca. Entonces, ahí claramente se puede ver esta situación de que alguien en algún descuido de la persona cuando fue a pagar algún producto o estuvo recorriendo a algún local comercial le sustrajeron datos de tarjeta y salen los descuentos, cosa que ya por supuesto ya la persona se da cuenta acá y nosotros empezamos a investigar. Hay otro tipo de estafas que más que nada tienen que ver con débitos que no han sido hechos por las personas titulares de las tarjetas, que también las vemos y eso también de cierta manera acumula a este número importante de estafas que vamos teniendo que como lo dije en el mes de enero oscila entre las 40, 35, 45, 40, 50 estafas depende la época del año porque el año pasado tuvimos hasta un pico de 50 ahora estamos en un pico más bajo pero en un porcentaje más bajo pero es de 40, un número más bajo 40 denuncias mensuales aproximadamente.